La tecnología ha cambiado mucho desde que existían los radios de transistores y la televisión con bulbos, ¿se acuerdan? Pero existe una técnica para arreglar estos aparatos que sigue siendo la misma. Vean nomás. Nótese que este moderno televisor plasma tiene dos rayas negras en la pantalla que no debe de tener. Y nótese también que nuestro improvisado radiotécnico tiene en sus manos un bate de béisbol como única herramienta para arreglarlo. Así es amigos, a este alocado disque experto en televisores le dieron la tarea de arreglar el único plasma de la casa y como lo ven está utilizando la vieja técnica de golpe y reacción que utilizaban nuestros abuelos. Ya aquí está dándole y dándole y por un lado y por otro y vemos con asombro como efectivamente una de las rayas desaparece. Solo queda una raya que parece ser el desperfecto de más seriedad. Pero este señor parece que sabe exactamente dónde darle el golpe porque al cabo de unos cuantos guamazos con el bate, ¡miren! De manera sorprendente, el plasma está funcionando perfectamente y sin manchas. ¡Qué insólita manera de arreglar los electrodomésticos de la casa! Bueno, pero le dio resultados al señor el pegarle al televisor plasma, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Yo pensaría que si uno le pega así de duro se va a dañar. Pues se va a dañar más, ¿no? Parece que en el señor no, es al contrario. Sí.